La ropa es lo que nos cubre. En el sueño la ropa siesta sucia representa la realidad negativa que experimentamos en el día a día, los miedos ocultados, la hipocresía y la mentira. A continuación colocamos los tipos de sueños más comunes con ropa sucia y su significado lista del significado de los sueños Soñar que tiene la ropa sucia, si sueña que tiene la ropa sucia significa que usted es una persona con muchas obsesiones de todo tipo tiene una gran facilidad para apegarse afectivamente a cualquier persona sin conocerla demasiado, ocasionando que a la larga comience a padecer malos pensamientos y sufrimientos que lo aquejan cuando dicha persona siente que no le responde. Como usted desea ni se comporta como su ego lo exige no se está bien en el plano económico, se trabaja muchas horas sin embargo el dinero que se gana no es suficiente o es muy ajustado, no se puede dar prácticamente ningún gusto, y esta situación le está generando mucho malestar, debe intentar buscar un empleo mejor e incluso, volverse un trabajador independiente puesto que este sueño revela que usted es una persona que no le gustan los horarios rígidos ni obedecer órdenes de nadie en cuanto al amor. Si se está buscando una pareja esta no llegará por el momento, hasta que no solucione su lado emocional y logre un mayor equilibrio y armonía. También este sueño indica que usted es una persona que tiende a ser falsa con el resto soñar que lava la ropa sucia, buen augurio en todos los aspectos. Si sueña que está lavando la ropa sucia significa que finalmente los problemas y dificultades que usted tenía, pronto van a desaparecer, dando lugar a una transformación gradual de su vida en todos los planos. La economía mejorará mucho, ha aprendido cómo relacionarse correctamente con los demás y sus superiores, así como también indica que tiene una gran curiosidad y deseo de especializarse y perfeccionarse en cuanto al amor, si se está en pareja la situación de crisis llegará a su fin, ambos comenzarán a vivir nuevamente en una plenitud total y la felicidad en el hogar será algo común y corriente. Es un buen momento para tomarse unas vacaciones soñar que se quita la ropa sucia, si sueña que lava la ropa sucia es un buen indicio. Significa que usted está dispuesto al cambio, ha sufrido demasiado y finalmente se ha dado cuenta que lo mejor es hacer un cambio gradual en todos los aspectos, empezando por el pensamiento y la manera de ver las cosas augura que con mucho esfuerzo, constancia y dedicación plena, el éxito anhelado va a llegar a su vida. En el plano económico, puede que la situación mejore y comience a fluir más el dinero en su vida, ya no será escaso y se abrirán más puertas con ofertas tentadoras. Al mismo tiempo, este sueño indica que ya no desea ser la misma persona en cuanto a la personalidad que lo caracterizaba, sino que quiere una transformación incluso en su personalidad. Nuevos vídeos cada día, suscríbete ya a nuestro canal de YouTube o visita nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!